Este martes 21.30 ¿Qué me querés explicar? Que te encontraste con mi hermana Yo jamás tuve nada que ver con tu hermana El perfil le da No entiendo Que llega el mediodía, trabaja de noche, no sabemos en qué A ella no vuelvo más No, ¿qué no? No vuelvo más Esa tela es tuya también Ay, ¿sabés qué? No encontré ningún taxi ¿Por qué no nos presentan? No, no, no hace falta Paula, es ella Uy, perdón Hola Hola Uy Hola Hola Las Estrellas Este martes a las 21.30 En el 13